Un ataque racista, así califican los inmigrantes de Georgia, la campaña de un precandidato republicano a la gobernación quien anunció que a partir de mañana va a recorrer la ciudad de santuario de su estado en lo que él llama el bus de la deportación para llenarlo de indocumentados y expulsarlos del país. Un resultado, tiene el informe. La cacería de inmigrantes indocumentados está ya en el corazón de las elecciones en Georgia. El republicano Michael Williams presentó hoy su propio autobús de la deportación con una advertencia en la parte trasera. Asesinos, violadores, secuestradores, abusadores de niños y otros criminales a bordo. México es el destino. Como parte de su campaña, la gubernatura, el senador Williams, que presume haber sido el primer funcionario electo en apoyar a Trump durante su campaña, iniciará un tour visitando mañana la ciudad de santuario del estado, desde su casa de campaña en Gainesville, hacia Clarkston, Decatur y Athens. Williams es uno de los cinco republicanos que pelea por la candidatura del partido, en una contienda claramente marcada por el sentimiento anti-migrante. La comunidad hispana de Georgia ha respondido indignada ante los mensajes. Es algo ya muy trillado, desafortunadamente, que utilizan los políticos racistas anti-migrantes. Es un insulto, la verdad, porque no saben de qué uno enfrenta cada día lo que sufre la gente de venir aquí, nomás buscando un futuro mejor. Porque la piel es blanca de él y él es güero, pues él no debería estar todo bien contra lo demás. Las organizaciones pro-inmigrantes escuchan a la comunidad molesta y preocupada. Con una falta de respeto impresionante a las comunidades inmigrantes que tanto han dado a este estado, estamos muy preocupados por el tono, este tono agresivo e insultante. Y es justamente el tono ofensivo de la contienda lo que ahora impulsa a las organizaciones a pedir a toda la comunidad expresar su rechazo a través del voto en estas próximas elecciones del 6 de noviembre. José. Los resultados, gracias.